Ya subí en mi nube y te quiero conocer Para ver si en tus ojos hay un trozo de mi ser Así cada vez que llores en tu llanto estaré yo Y las lágrimas serán un escudo protector En las voces que digas de Cristo corazón En los días que el sol no derrita el dolor ¡Gracias! Quisiera ser la llave del candado de tu destino La coraza que te hagas el silencio en el buquicio El grito que se te escape cuando veas injusticia Empezó que te da la récord el tema de la utopía No te preguntamos ni pedimos tu opinión Te trajimos a este mundo donde solo hay confusión Ojalá yo pueda ser el filtro que te haga ver Los colores que se esconden detrás del amanecer Para que cada mañana tu sonrisa me haga andar Encajando las patadas que la vida nos va a dar Quisiera ser la fecha en la que cuelques tu sueño El que de magia los pantas más que aparezcan En tus cuentos El recuerdo que te alude cuando te sientas perdida El pesante de canadre con canciones para María Ah, 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 ah Ah, 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 ah